Y con 100 kilos de explosivos, al parecer guerrilleros del ELN pretendían dinamitar la carretera entre Saravena y Cubará Boyacá. Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional lograron desactivar sin causar daños al eje vial. Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional destruyeron un artefacto de gran poder, aproximadamente 100 kilos de explosivos, que había sido ubicado por guerrilleros del ELN en la vía que comunica Saravena con Cubará Boyacá. Dos días permaneció cerrada esta importante carretera de esta región del país. El impecable trabajo que no dejó daños colaterales fue realizado por el equipo Marte Antiexplosivo de la VIII División en la vereda de Cañaguata, en el departamento de Boyacá. El artefacto fue instalado por guerrilleros del Frente Domingo, la INSAEN, Comisión Ernesto Che Guevara del ELN, la misma estructura criminal responsable del ataque terrorista en la Escuela de Caete General Santander de la Policía Nacional en la capital del país. Este artefacto fue ubicado indiscriminadamente en un costado de la vía principal, que conduce de Saravena al municipio de Cubará en Boyacá, donde transitan diariamente más de mil personas, constante entre turistas, estudiantes, comunidad en general y las tropas del Ejército Nacional que se encuentran por el sector. Es así como los soldados lograron neutralizar esta amenaza bajo todos los protocolos de seguridad establecidos, evitando que la comunidad de estos dos departamentos sean víctimas de los planes terroristas del ELN. El Ejército Nacional rechaza este tipo de acciones y métodos de guerra, que son una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, con la que pretendía atentar de manera directa contra la vida e integridad de la comunidad. Sí, tenemos una información donde nos dan cuenta de la ubicación de un artefacto explosivo improvisado, que ha ubicado las unidades del Ejército Nacional, que se encontraban patrullando allí. Se ha hecho un cierre de la vía de manera temporal, mientras que todos los técnicos antiexplosivos del Ejército llegan al lugar y proceden a la destrucción de este material.